En el caso Lohan nuevamente, ya 120... Cuatro meses. Ayer cuatro meses se cumplieron, sí. El graf te dice, le voy a dar la Udelina a la prisión. Bueno, es uno de los pedidos, ¿no, Diego? Que han hecho, pero entiendo que fue rechazado por la magistrada. ¿No lo rechazó? Hay información de último momento. En la resolución de la jueza de 505 páginas, donde, bueno, de alguna manera toma un montón de decisiones relativas a la causa, entre ellas imputar a los 10 detenidos de las pseudo, los pseudo integrantes de la Fundación Dupuy, digámoslo bien, porque Ramón dijo, no, estos vinieron a colaborar, pero no eran parte y no son parte de la Fundación. Con eso yo te voy a aclarar algo. No tuve tiempo hoy. La producción nos vamos a poner a trabajar a partir de este momento hasta mañana o pasado, cuando se puedan. Yo tengo los tres meses de charla de Ramón Dupuy con Alan Cañete. Y vamos a mostrar palabra por palabra, video por video, foto por foto, y van a ver cómo una persona de buena fe puede ser engañada. Y entonces todos los que están hablando y dicen, la organización Dupuy se van a tener que meter la lengua, ¿saben dónde? Ah, bueno. Porque cuando hablas mal de Dupuy, estás arrastrando la muerte de Lucio. Y yo no le voy a permitir a nadie en esta vida que manche la memoria de Lucio Dupuy. Nadie. Nadie. Porque ese pibito se fue de esta vida sufriendo por adultos como todos ustedes. Entonces yo voy a tomarme mi tiempo y voy a mostrar tres meses de charlas con audio, videos, escritos, fotos, de cómo se engañó una persona. Y después cada uno que saque la conclusión. Bien. Vamos a ver. Es un montón de material. Me lo mostraste. Es un montón de material revelador. Sí. Y que me imagino que el abogado... Ah, va a salir el abogado, ¿no? Entiendo que sí. De Ramón Dupuy, que tendrá ese material justamente en caso de que tenga la idea la jueza de imputarlo a él también. No lo van a imputar. ¿Sabés cuál es el tema acá? Hasta ahora no. ¿Sabés cuál es el tema acá? Sí. El tema acá es miente, miente, miente que algo quedará. ¿Sí? Porque después van a decir no, yo lo digo en forma general, no es literal. Yo lo digo para que la gente entienda. No, no, no. Porque vos, cuando yo te digo bueno, che, todos los secuaces de Baldi, más que sea una joda parezca, con el tiempo, la gente va a quedar en la cabeza los secuaces de Baldi. Y si yo digo los delincuentes de la Fundación Dupuy va a quedar en algún momento y a mí poco me importa. Ramón, me importa que están ensuciando, arrastrando a Lucio. Y Lucio era un niño de cinco años que los adultos, que los que son responsables terminaron destrozando su cuerpito. Entonces yo no voy a permitir que nadie manche el nombre de Lucio Dupuy. Y guarda que todo investigamos, ¿eh? Y hoy yo te voy a empezar a mostrar un pedacito para que cada mono se pare en su palmera. ¿Vos digo? Bien. Decía, prisión, imputación y prisión preventiva para los diez detenidos, lo voy a decir correctamente, pseudo integrantes de la Fundación Dupuy o que utilizaron la Fundación Dupuy para hacer de la suya. ¿Cuáles son las suyas? Y eso es lo que tiene que dirimir la justicia. Lo que se sospecha es retención de los menores, secuestro, privación ilegítima de la libertad de los menores que estuvieron, algunos, que estuvieron en el Naranjal, manipulación de los testimonios de Macarena, la hija de Laudelina, y también de Camila, su prima política, que manejaron esos testimonios. claves de integrantes que estuvieron en el Naranjal y que permanentemente le confesaron a distintas personas que ellas sabían más de lo que contaban, incluso dando a entender que sabían lo que Laudelina podía cantar, no en la justicia, para conocer la verdad de lo que pasó con Loan. Pasamos a Laudelina y a Mónica Chiribín, porque la verdad que es una resolución hiperamplia de la jueza. ¿Qué dijo respecto a la abogada de Laudelina? La querella, Gallego y Méndez lo que dijeron es hay que detenerla, hay que detener a la abogada de Laudelina porque ella fue la que orquestó toda esta operación en la que se utilizó a la Fundación Dupuy para desviar la investigación, incluso para encubrir no sabemos qué todavía, para desviar la investigación pero no sabemos para favorecer a quién. Pide la querella a la detención de Mónica Chiribín y la jueza dicen, esperen, le corre vista en esto, Omar, quizá no podés explicar. tiene que correr vista sí o sí. Es sí o sí. Se tiene que decir a los fiscales, evalúen ustedes. ¿Ustedes van a acusarla o no? Porque si no la acusa el Ministerio Público Fiscal no la puede acusar nadie. Eso es de manual, no es que la jueza no puede disponer la detención inmediata. Es por ley el traslado al Ministerio Público Fiscal y se tiene que expedir. Bueno, esa pelota, la pelota Chiribín, la tiene el Ministerio Público Fiscal, me dicen desde dentro de la investigación, difícilmente la impute en a Mónica Chiribín. A ver, Omar, es la abogada lógicamente que puede disponer de casi todos los artilugios que quiera para salvar la libertad quita que tiene licencia supuestamente lo que dicen ellos para crear estas maniobras fraudulentas. Pero sí, por supuesto hay que tener una prueba concreta para detenerla. Y según lo que yo pude leer, no esto, pero sí lo que me llegó en Abuel el día del asado, evidentemente no hay una fundamentación concreta. Y tal es así que el juez en un proveído, la jueza responde y le dice fundamente, señor, fundamente en el peligro de fuga, el entorpecimiento de la justicia, primero para detenerla y después fundamentame la imputación del hecho delictuoso. Traducimos esto nosotros que desde hace ¿cuántos días? 122, ¿no? 123. Desde hace 123 días venimos siguiendo el caso, hablando con todas las partes porque hemos hablado con todos e incluso al aire, ¿no? Incluso con Camila, con Macarena, que hasta ahora no habíamos hablado la semana pasada, sí lo hicimos. A ver si coincidís conmigo. A ver. ¿Tiene que ver esto con lo que vaya a declarar laudelina el jueves? ¿Este apriete? Yo lo titulo la guerra que se viene y que para mí va a empezar el jueves, que es una laudelina que ya mintió en dos oportunidades sobre lo que declaró, digamos, se desdijo en dos oportunidades. Pará, pará, ahí te freno. Sí. ¿Por qué decís mintió? ¿No mintió? ¿Con la teoría del accidente? Pará, 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 pará. ¿Y se la coaccionaron? Bueno, pero mintió igual. No, no, una cosa es yo coaccionado por algo, obligar, yo te coacciono a vos, Si está bajo amenaza, pero eso justificaría el comportamiento de ella, pero de todas maneras es una mentira. No, no, no. Sí, pero ustedes están hablando en un marco jurídico, yo no entiendo. No, yo estoy hablando en un marco para que la gente entienda, porque si no, terminamos, ¿sabés qué, Lu? Parece como que todos compramos una versión. Sí. Y yo no compro versiones de nadie, de nadie. Entonces, yo no voy a decir, es una mintómana, es una mentirosa. No, no, para nada. A ver, yo lo que digo es que vos podés hacer una declaración coaccionada. Si yo tengo a tu familia secuestrada, ¿no? Y te digo, más vale que vayas y digas esto, porque depende la vida de ellos de vos, no es que te puedo tratar de mentirosa, fuiste coaccionada. Hay un vicio en la voluntad. Puede pasar. Pasó muchísimo en el caso de María Soledad Morales, que la política estaba metida con los hijos del poder. Yo eso lo entiendo, lo que digo es que la mentira está, esa mentira sucedió. Hay dos declaraciones, una que es verdadera supuestamente o seguramente y otra que no lo es. Eso me parece que es un hecho. Después los motivos, bueno, pero la justicia... Vuelvo a repetir, y se lo dije en privado y en público a la doctora Chirivín, la Udelina sabe qué pasó. Ella me dice, no, no, bueno, el tiempo va a decir a ver quién tenía la razón. La Udelina sabe, Camila sabe, Macarena sabe, los que estaban en la mesa saben qué pasó con Loan. Más de lo que están diciendo, seguro. Pero lo podemos decir así livianamente porque digo, le pregunto a Omar, si Camila y Macarena saben lo que pasó, no deberían ser forzadas por la justicia, imputadas, pero si saben no están cometiendo un delito. Por supuesto, imputadas al mismo tenor que están imputados todos los de la mesa, en principio. Deberían ser detenidas si es que saben. Macarena creo que es menor de una que tiene 17 años, no, creo que Macarena tiene 17 años. No, no, no. Si es mayor, tiene que estar en la misma línea de imputadas. Y yo no concuerdo con Nahuel y con vos, Diego, en que acá hay mentiras que fueron obligadas, que no, 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 no. Acá, estos son cinco, siete chacales, todos saben qué pasó, todos esconden algo y qué pasa. El supuesto que pone Nahuel, que si fue obligada por miedo, por amenaza de la familia, eso se desvanece en el momento que te detienen. Vos querés salir. Entonces ya no te importa que te amenacen a tu familia, que venga el Papa a decirte cualquier cosa. Ya lo... Vamos para adelante. No vayamos más para atrás, salvo que amerite. ¿Qué puede pasar el jueves? Que me parece que la querella intuye, creo que hasta lo pusieron en un escrito por declaraciones de Mónica Chirivín que no quiso, en este programa, que no quiso entrar en detalles, pero le preguntamos estas nuevas revelaciones que va... O esta... Porque ya lo singularizó. Yo ya te aviso. Creo que ella habló de algo... Déjame explicar. Sí, sí. La doctora Chirivín en este programa anticipó que va a haber una revelación puntual que daría un giro a la causa. Que daría un giro a la causa. La verdad que a esta altura del partido el único giro que uno pueda presuponer y incluso se lo pregunté es que apunte la Udelina a la familia directa de Loan y no fue un no. Exactamente. Nos fue un no. Va a plantear la hipótesis porque no hay ni pruebas. Entonces decir que va a dar un giro sustancial la causa es una mentira. Pero hay una causa. Hay una realidad. Va a apuntar, como bien vos decís, hacia el núcleo familiar y va a crear una hipótesis. Pero no hay una prueba, no hay decir che, tengo esto, tengo este mensaje, tengo este video. Eso es una mentira. No hay. No hay porque ya lo hubieran aportado. Entonces va a ir, por supuesto, hay que entenderlo en un marco de defensa. Hay que entender que la declaración de la Udelina no es ni para esclarecer el hecho ni para buscar la verdad, es para defenderse. La Udelina habló. Y está bien que así sea. Pero cualquier, pero un imputado puede mentir descaradamente y echarle la culpa. Si vos no estás bajo juramento. Vos vas a hacer una indagatoria. Puede dar nombre y apellido y decir lo secuestró él. El Papa en Italia que mató a Loa. Vos podés decir lo que vos quieras. Y es gratis. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque hay un principio que la declaración indagatoria no es hecha bajo juramento. Entonces vos podés mentir, podés simular, podés decir cualquier cosa. Bueno. No tiene una consecuencia legal. Entonces. Porque no estás bajo juramento. ¿Se me entiende? ¿Por qué piden la detención? Para mí, ¿eh? ¿Por qué la embarran a Mónica Chirivín y a la Udelina ya la habían embarrado? Porque hay un escrito que dice la Udelina la mitómana. Ya se rato. Mirá que estoy pensando ahora en voz alta. Hace rato que vienen esmerilando la credibilidad de la Udelina. ¿Será porque ya se esperaban este momento en el que la Udelina va a apuntar a la familia? A mí entender, pienso que la Udelina se lo ganó en el transcurso del tiempo. Demostró que es una mujer prácticamente perversa. Primer punto. Y segundo punto porque es muy factible que vean que pueda tirar alguna munición contra el núcleo familiar llevando la teoría que ahora también empezó a salir a la luz del abuso intrafamiliar. Que no lo dejen de lado, chicos. Yo sé que ustedes van por otra teoría. ¿Es el abuso intrafamiliar? El abuso intrafamiliar. ¿Es una teoría tuya? No, hasta la misma querella está hablando de eso. En algún momento se deslizó la palabra de la pedofilia. Si la propia querella lo desliza y son los padres mismos y yo coincido, ¿qué querés que te diga? Yo sabés que durante este fin de semana estuve hablando con gente amiga y por ahí yo veo otras cosas también. Yo creo que hay un quiebre en la causa que es donde por ahí va a haber que hacer mucho hincapié que es el día del llamado de que Loan había aparecido. Yo creo que ahí fue un antes y un después en la causa. Yo creo que ahí está el quiebre. ¿Sí? Y hablando con gente que sabe creo que ahí es donde aparecen un montón de actores para empezar a confundir todo. Tiene un nombre esto en el mundo de la inteligencia por ahí. ¿Sí? Inteligencia, llámese gente preparada para cierto tipo de maniobras que se llama control de daño. ¿Bien? ¿Por qué aparece la gente que vos vas a creer que son servicios? No, no. Hay gente que que trabaja de eso quizás o te presionan para que hagas cosas. ¿Pero de eso qué es trabajar de eso? El control de daño es cuando a vos tienen que ir a operar algo y si algo está... Ver si está bien o mal entonces o embarrás o rompés o desviás. pero no lo hace cualquiera. Pero el punto de inflexión vos decís que es cuando está el llamado de la policía. No está totalmente dilucidado, ¿no? No, a ver. No es que está dilucidado. Es que no está grabado. Es raro que no se haya quedado grabado el llamado ese. Es raro que ahora todo lo escucharon pero ningún policía lo hizo. Es raro que termine preso Maciel. Es raro que no termine preso el jefe de él. Es raro que la gente que fue y le pidió a ¿cómo era? Camila era a Camila que declare otra cosa o que culpe a alguien que son los mismos que se llevaron a Maciel sin esposa ¿se acuerdan? Bueno es raro que esos policías que hicieron eso tampoco hay un montón de cosas raras está lleno de cosas raras la causa pero presten atención claramente en el americano ustedes presten atención claramente en el americano ¿sí? El gran impostor no es espía pero no es gil ¿se entiende? hoy tenemos la otra vida hoy tenemos cosas que nos llaman la atención y no por nosotros sino por el señor 8 ¿se acuerdan del señor 8? Sí hace mucho que nos viene estaba trabajando hoy va a aparecer estaba trabajando en este caso hoy va a aparecer material exclusivo de él obvio impresionante que nos llaman que nos llaman que nos llaman